En el aeropuerto de Guadalajara Rugió la metralla, murió un cardenal Comenta la prensa que los confundieron Querían darle muerte al Chapo Guzmán En la balacera otros cuantos cayeron Había siete muertos en ese lugar No se sabe quiénes abrieron el fuego Después de los hechos serían que escapar Parece de cuento la forma en que oyeron Pues no se esperaba un avión comercial Chapo y su gente en un taxi se fueron Y se les murieron a la federal ¿Quién tiene la culpa? El que compra o el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Fueron policías, fueron traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Los traen por kilos o por toneladas Y yo no he podido en un pasecargar Son mil señores por la recompensa Por cuatro cabezas y existe un sopón Será muy valiente el que entregue las presas Por ver hoy dinero se compra un campeón Yo sé que la mafia jamás te perdona Si cae la cabeza por una traición Allá en Guatemala Agarraron al Chapo ¿Quién le puso el dedo? Eso no lo sé El operativo de los generales Hoy lo han demostrado La pueden hacer Pusieron la trampa en todos los estados Y el pel descuidado Se queda en la red ¿Quién tiene la culpa? El que compra o el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Fueron policías, fueran traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Los traigo herminos o por toneladas Y yo no he podido ni un pase cargar